Gracias, señor presidente. Muy buenas noches a usted y a todo el pleno. Es para solicitar la incorporación al boletín de asuntos centrados del expediente 55.7.59 del año 2020, que es la propuesta de un proyecto de ley de neutría, que pretende la modificación del artículo 2 de la ley 16.193, que lo que busca es proponer una nueva clasificación en torno a los residuos domiciliarios, como así también propone su clasificación y su destino. Este proyecto nace de una propuesta que viene de la mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Extendible de la Nación y pretende también colaborar con la ley vigente, recientemente sancionada y aprobada, que tiene que ver con las plantas de tratamiento de residuos domiciliarios y residuos, y en su búsqueda de su destino final y su reutilización. Muchas gracias, señor presidente. Una incorporación expresada por la diputada. Protección en curso. Aprobado. 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 Gracias.